Buenos días a todas y todos. Bienvenidos al 159 periodo ordinario de sesiones en Panamá. Agradecemos al Estado Panamino por facilitar este periodo. Tenemos una audiencia ahora que vamos a dar inicio sobre el derecho humano a la vivienda en Venezuela. Audiencia solicitada por la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos una delegación de alto nivel con viceministros por parte del ultraestado venezolano. Tenemos un representante de la sociedad civil. Les ruego a todos y a todas que se identifiquen al hacer uso de la palabra. Yo soy James Cavallaro, presidente de la comisión. También está conmigo el vicepresidente de la comisión, el comisionado Francisco Eguigurren, que es relator para Venezuela. Está el decano de la comisión, expresidente, comisionado Jesús Orozco. Está también el comisionado Enrique Gil Botero, que es nuestro representante en el comité que supervisa el pacto, el protocolo de San Salvador sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, quisiera ofrecer primero el uso de la palabra al Estado por un periodo de hasta 20 minutos. Después, a los representantes, el representante de la sociedad civil, también por 20 minutos. Por favor. Gracias, señor presidente. Saludar a los peticionarios, Rafael. Comisionado, hemos solicitado esta audiencia temática con el propósito de informarle sobre las medidas adoptadas y los logros que hemos alcanzado en Venezuela en materia de derecho a la vivienda. Para ello, como usted lo destacaba, hemos traído una delegación de alto nivel que me acompaña, integrada por el viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ilemaro Villarroel, y la directora general de Ordenamiento Urbano, María Rosa de Llanes, y nos acompaña nuestro embajador ante la República de Panamá. Nosotros esperamos que la información que va a ser aportada durante esta audiencia permita contribuir a comprender en mayor medida lo que ocurre en Venezuela y, sobre todo, a contribuir al trabajo que desarrolla en este tema la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de esta comisión. Dicho esto, permítame, presidente, darle la palabra al viceministro, quien acompañará su intervención con algunas imágenes. Y, al concluir, pedimos su venia para compartir un breve video relacionado con este tema que nos convoca. Adelante, viceministro. Buenos días, señor presidente. Constituye para mí un honor, como venezolano de la patria de Bolívar, estar aquí presentando logros en materia de derechos humanos de nuestra República Bolivariana de Venezuela. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, como representante de una fuerza popular que dirige los destinos del país desde 1999, hace 17 años, fundamenta su accionar en la priorización del ser humano como centro, objeto y sujeto de la acción política. Compromiso que se manifestó con la propuesta de refundación de la estructura axiológica del país como un Estado democrático y social de derecho y de justicia, basado en los principios y valores rectores, como lo son la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la ética, el pluralismo político, con preeminencia en garantizar los derechos humanos. Así lo establece nuestra Constitución, aprobada por el 71.78% de los venezolanos, quienes acudieron masivamente al referéndum aprobatorio en 1999. Como promotor de estos cambios fundamentales y desde sus inicios como Presidente de la República, nuestro Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Fría, seguido por el Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moro, ha elevado al más alto nivel político la protección de los derechos humanos y en especial su expresión en el derecho social al hábitat y la vivienda de las familias socioeconómicamente más vulnerables. El gobierno, presidido por Hugo Chávez, heredó uno de los déficits habitacionales más altos de América Latina, situado porcentualmente en 35.1% con base en datos de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en 1996. Y enfrentó la embestida de fenómenos naturales, tales como las vaguadas climatológicas, que produjeron torrenciales lluvias, inundaciones y deslaves, principalmente en la zona norte-costera de nuestro país, donde se acumula gran densidad de nuestra población, en diciembre de 1999 y en noviembre del 2010, las cuales resultaron en afectaciones del hábitat y la vivienda de más de 100.000 personas. En este escenario, se planteó la creación de una política integral y efectiva de construcción de viviendas, denominada la Gran Misión Vivienda Venezuela. Tres años después, se complementó con la creación de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, cuyo objetivo es la transformación y consolidación del hábitat de las zonas históricamente excluidas, de asistencia y reducida a cordones de miseria, donde el derecho humano a la vivienda era considerado un privilegio de pocos, condenando al resto de la población a las áreas marginales de las grandes ciudades. La política social de vivienda en Venezuela, durante la segunda mitad del siglo XX, se caracterizó por ser secundaria con respecto a las políticas económicas que impulsaron la migración masiva de la población del campo a la ciudad, lo cual se refleja en un crecimiento del 606% en la población urbana del país entre 1950 y 1999, situación que privilegió a grupos de poder que controlaban el mercado inmobiliario, los terratenientes urbanos, que privaban a la gran mayoría poblacional del derecho al suelo y a la vivienda adecuada, reduciendo la vivienda al carácter de mercancía por encima de su esencia como bien social sujeto de los derechos humanos, generando un fenómeno de segregación y exclusión social urbana. En Venezuela, según el 14º Censo Nacional de Población y Vivienda del 2011 del Instituto Nacional de Estadística, existían para ese año 6.929.968 viviendas, de las cuales el 31.7% se consideraban inadecuadas. La evidencia demostrable de la adopción de una nueva concepción de la política de vivienda en los últimos 17 años, es haber hecho frente de forma exitosa al reducir las viviendas inadecuadas. Durante este periodo, que va desde 1999 a 2016, se han ejecutado 1.828.596 viviendas adecuadas, lo que representa 313 viviendas por día, lo cual triplica la tasa de las viviendas diarias de la etapa anterior de gobierno. Hoy son de 70 metros cuadrados, de dos y tres habitaciones, seguras, cómodas, higiénicas, con los servicios esenciales para humanizar las relaciones sociales, con una visión integral del hábitat que hoy exhibe logros comprobables y son parte del relieve urbano de nuestra Venezuela. No existe en nuestra Venezuela quien no haya tenido contacto, al menos visual, con un desarrollo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, cuando transita por cualquier vía secundaria o primaria de nuestro territorio, lo cual demuestra o desmonta la tesis de que la Gran Misión Vivienda Venezuela edifica solo maquetas. Para el año 2019, el gobierno se ha planteado la meta de haber completado la construcción de 3 millones de viviendas, que beneficiarán a un total de 11.700.000 venezolanos, número que representa el 36.86% de la población actual de nuestro país. El avance en el cumplimiento de esta meta se sitúa en la actualidad en un 41%, lo cual representa 1.235.404 viviendas que son visibilizadas semanalmente los días jueves, llamados jueves de viviendas, y que permanecen en el ideario de nuestro pueblo. Estas viviendas, construidas dentro del marco de la Gran Misión, han beneficiado a 4.818.076 personas, lo cual ha logrado incrementar el número de viviendas adecuadas en un 22%, disminuyendo la porción de hogares en situación de hacinamiento. Interviniendo a su vez en 334 municipios de los 335 existentes en el territorio nacional, lo cual supone una cobertura geográfica prácticamente del 100% del territorio nacional. Solo en el año 2015 se construyeron 326.323 viviendas, lo cual representa 10.44 viviendas por cada mil habitantes, del total aproximado de 28 millones de personas en nuestro país. Un simple ejercicio comparativo de multiplicar esta tasa por la población de cualquier país del mundo, evidencia la magnitud del esfuerzo por garantizar este derecho humano que ha llevado a la República Bolivariana de Venezuela. En el proceso de fomentar el hábitat integral, se han desarrollado 1.105 urbanismos que ocupan 9.837 hectáreas urbanizadas, con servicios de gas, electricidad, agua potable, agua servida, lo cual representa la superficie en hectárea de la ciudad de Ginebra multiplicada por 6. Por su parte, el programa Barrio Nuevo Barrio Tricolor ha establecido 250 corredores a escala nacional, los cuales son áreas territoriales delimitadas para la transformación integral del hábitat, atendiendo a necesidades priorizadas por las comunidades organizadas en su proceso participativo y protagónico. A través de este programa, se han rehabilitado a la fecha 154.568 viviendas en tres años, beneficiando a 697.102 personas a nivel nacional. Es importante poner en contexto los números que traslucen los logros cualitativos de esta gran misión. En el periodo 2011 al 2016, el Estado venezolano ha realizado una inversión inédita de 8.398 millones de dólares, con base en los datos oficiales del Fondo Simón Bolívar para la reconstrucción, destinadas a la construcción de viviendas para garantizar a cada familia venezolana el acceso a una vivienda digna. Es importante señalar que pese a las dificultades económicas que han venido reduciendo de forma dramática el ingreso fiscal en Venezuela, el compromiso con el objeto de brindar una vivienda digna a cada familia que lo necesite en el país no ha sido reducido, manteniéndose con gran esfuerzo la inversión pública en el sector social para el cumplimiento de las metas planteadas, otra demostración de un gobierno garante de los derechos humanos. Es importante señalar que en Venezuela se ha visto una notable disminución de las tasas de muerte por causas asociadas con las viviendas inadecuadas, registrándose para el año 2015 la tasa más baja de los últimos 17 años. 8.15 muertes por cada 100.000 habitantes, hecho que coincide con la materialización de la gran misión Vivienda Venezuela a escala nacional. Asimismo, en el Distrito Capital y en los Estados Miranda y Varga, aproximadamente el 34% de estos estados en la región centro-norte del país han pasado de vulnerabilidad muy elevada a media baja. El Ejecutivo Nacional, el 17 de diciembre del 2010, promulga como parte de los derechos sociales prestacionales el programa de construcción masivo de vivienda más grande de la historia de nuestro país. Inicia la conformación de un sistema normativo que promueve la ubicación de espacios para el desarrollo de zonas habitacionales y rehabilitación de vivienda. Esto se logra otorgándole con mecanismos jurídicos los títulos de propiedad de tierras urbanas y de viviendas a la población, protegiéndolas de las arbitrariedades propias del mercado inmobiliario como los desalojos y las desocupaciones de vivienda, pudiéndose considerar el país hoy un territorio considerado cero desalojo arbitrario. La fijación de precios con base en el mercado especulador, sujetas al capricho y no la ley. Asimismo, el cuerpo jurídico regula la disposición financiera destinada a facilitar créditos para la construcción y adquisición, establece controles para el arrendamiento de bienes inmuebles, prevé el control de emergencias con base a un sistema de refugios digno y garantiza el derecho a la ciudad para todos los ciudadanos. La eficaz actuación de los poderes públicos impidió la promulgación de la ley para el otorgamiento de la propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela y otros programas habitacionales propuestas por la actual Asamblea Nacional, que buscaba legislar sobre una materia sobre la cual ya existía un instrumento legal, y proponía la anulación de la ley de justiprecio y la regulación de la tenencia de la tierra para configurar la mercantilización de la vivienda, imponiendo la obligación de pagos a los terratenientes de inmensos montos especulativos, los cuales serían proporcionalmente pagados por cada beneficiario de la vivienda, ofreciendo leoninos créditos hipotecarios de la banca privada para subsanar tal deuda, dejando las condiciones para la confiscación de la vivienda por parte de los bancos acreedores. En su carácter de programa estructurante y sistémico, la Gran Misión Vivienda Venezuela se correlaciona con las otras grandes misiones en materia de salud y educación, y está definida orgánica y funcionalmente en cinco grandes vértices. El primero, Pueblo Organizado, que promueve la participación protagónica de las comunidades organizadas en el diseño y transformación del hábitat y la vivienda. El segundo vértice garantiza la disposición de terrenos en las áreas urbanas y periurbanas, brindando herramientas legales como la Ley de Tenencia de la Tierra para su adquisición a precio justo por parte del Estado. Es importante resaltar que hoy nuestras estadísticas señalan que los terrenos utilizados en la actualidad son de propiedad pública un 52%, de propiedad privada 46% y mixtos 3%. El tercer vértice, materiales e insumos, para la planificación y promoción de la industrialización de la construcción de viviendas, facilitando el encadenamiento productivo para la reducción de los costos de producción. El cuarto vértice, los ejecutores, en donde el Gobierno Nacional integra los entes públicos y privados, tanto nacionales, incluyendo la participación del Poder Popular con un 35.64% de la ejecutoria de viviendas, con entes internacionales, con la participación de países amigos como Bielorrusia, Brasil, China, Cuba, España, Irán, Portugal, Rusia, Turquía. El quinto vértice, financiamiento, que se orienta a garantizar la capacitación, la captación de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de la meta. Y el quinto vértice, el de equipamiento destinado a suministrar equipamientos de línea blanca y línea marrón a precios justos. Para garantizar el acceso a una vivienda digna, aquellas familias con ingresos comprendidos entre uno y tres salarios mínimos, tienen el beneficio de créditos a 30 años con subsidios directos, y lo cual representa un 89% de los beneficiarios. El derecho a la vivienda en la República Bolivariana de Venezuela ha cumplido, sin distingos culturales, económicos, políticos, ni religiosos, priorizando a las personas y familias en situación de pobreza, con diversidad funcional y en zonas de riesgo. Asimismo, se ha cumplido con la asignación de viviendas destinadas a los pueblos indígenas, a la población militar, a la población campesina, a los obreros, al sector educación. Del total de viviendas asignadas por todos los grupos específicos, el 40% se corresponde a jóvenes entre 15 y 37 años. Extramuros territoriales, el gobierno bolivariano ha sido solidario con los pueblos hermanos como Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Guatemala, Haití, Mali, Nicaragua, República Dominicana, con el apoyo con ejecución de viviendas en caso de necesidad y emergencia. Ante todo lo expuesto, es evidente que Venezuela ha instaurado una política inclusiva de desarrollo de ciudades ecosocialistas y resilientes, con la participación popular como fuerza fundamental garante del derecho al hábitat y a la vivienda, articulando desde lo físico urbano, políticas de salud, transporte, educación y desarrollo productivo, tanto la constitución como el gobierno, garantizan la defensa de los derechos humanos y los derechos a la vivienda, generando las condiciones jurídicas necesarias para el desarrollo de la política integral de hábitat y vivienda, articulada con los programas Gran Misión, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y así fortalecer el talante democrático y humanista apegado al derecho del Estado venezolano. Para el gobierno revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela, la vivienda es una herramienta que garantiza la subsistencia humana y fomenta hogares que promueven el desarrollo individual y colectivo en armonía con su hábitat. Para la revolución, la vivienda es un bien social porque las mercancías y la acumulación de capital no son competencia de los derechos humanos. Muchas gracias, señores comisionados. Quiero anunciar, si me lo permite, dentro del tiempo, la proyección de un video. Igualmente, hacer entrega a esta digna comisión de un material que nosotros denominamos la llave para entender los derechos humanos en Venezuela, en la cual estamos entregando la ley del régimen de propiedad de viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la ley orgánica de emergencia para terrenos y viviendas y la ley de refugios dignos, además del plan de la patria que rige nuestro Estado el día de hoy. Se va a hacer entrega formal. Igualmente, un libro en el cual quedan gráficamente y estadísticamente enunciados todos los logros de esta gran misión y demuestra, más allá de lo visible personalmente, este material que queda para la historia. Vamos, si usted lo permite, señor Presidente, a ver el video. La vivienda adecuada fue reconocida como derecho humano en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De esta manera, la idea de que el Estado garantice un techo digno a las familias pasa a ser aceptada y aplicable en todas las partes del mundo por su importancia para la vida de las personas. A partir de esa fecha, diversos tratados internacionales han reafirmado que los Estados tienen la obligación de promover y proteger dicho derecho. El derecho a la vivienda integra la garantía de un nivel de vida adecuado. Por ello, no se reduce únicamente a un techo y cuatro paredes, sino que abarca el acceso a los servicios, educación, alimentación y seguridad para vivir en paz con dignidad. Durante 17 años de Revolución Bolivariana, el pueblo venezolano ha conquistado su derecho a tener acceso a una vivienda digna y segura, tal y como lo estableció la Organización de las Naciones Unidas al decretar el Día Mundial de la Vida. Feliz, ministra, feliz de haber materializado este proyecto de mi comandante presidente Borrofa, el Chávez Frías. ¿Qué soñó? Una vivienda digna para millones de venezolanos y hoy es un sueño hecho realidad. A través de la gran misión Vivienda Venezuela, familias de todo el país han obtenido las llaves de sus hogares a través de este programa creado en 2011 por el comandante eterno Hugo Chávez para saldar la deuda social en materia habitacional heredada de los gobiernos de la Cuarta República. El drama de la vivienda es herencia del capitalismo. El drama de la vivienda no tiene solución en el capitalismo. Aquí lo vamos a solucionar con socialismo y más socialismo. En Venezuela cada semana miles de familias se mudan a sus nuevas casas edificadas por la gran misión Vivienda Venezuela, que tiene por objetivo impulsar la construcción masiva de viviendas dignas, diseñadas y planificadas para atender las necesidades del pueblo trabajador, donde la adjudicación de viviendas se realiza sin distingo alguno de raza, religión o afiliación política. En este día tan especial me siento feliz y contenta, porque hoy se cumplen mis sueños y los sueños de muchos niños, que el igual que yo, hoy su familia recibe una vivienda digna donde vivir, todo gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, que cumple con el legado y la tarea que le asignó un gran hombre y un gran maestro llamado Hugo Rafael Chávez Fría. Por eso que este urbanismo lleva su nombre en honor a nuestro comandante que dio la vida por su pueblo. Me siento muy feliz y contenta, y te quiero mucho señor presidente, no me canse, darles muchos besos, muchas gracias. El socialismo y la gran misión Vivienda Venezuela, a paso firme, le va a entregar a usted, señora, señor, compatriota, hombre, mujer, su vivienda. Más temprano que tarde usted tendrá la llave de su apartamento, de su casa, para construir la felicidad de su hogar. El gobierno revolucionario tiene previsto para 2019 llegar a 3 millones de hogares entregados en todo el país, cumpliendo así la meta propuesta inicialmente por el comandante Hugo Chávez y que continúa impulsando el presidente Nicolás Maduro Moros en aras de garantizar un mejor vivir para el pueblo venezolano. Bien, muchas gracias señor presidente. Muchas gracias por las informaciones y el video. Le ofrecemos al representante de la sociedad civil el uso de la palabra también por 20 minutos. Buenos días. Buenos días. Rafael Luzcategui, coordinador general de la Organización de Derechos Humanos PROVEA. Queremos saludar respetuosamente a los distinguidos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también a los representantes del Estado venezolano. En esta audiencia queremos ofrecer información complementaria sobre el derecho a la vivienda en Venezuela, específicamente en tres aspectos. El primero, falta de acceso a la información sobre las políticas de vivienda y contradicciones en las cifras sobre su ejecución. Segundo, violaciones al componente de seguridad jurídica de la tenencia inherente al derecho a la vivienda adecuada. Y tercero, violaciones al derecho a la vivienda como consecuencia del operativo de liberación del pueblo. Primer punto, falta de acceso a la información sobre políticas de vivienda y contradicciones en las cifras sobre su ejecución. Según la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio, la Gran Misión Vivienda ha construido entre los años 2011 y 2015 la cantidad de 1.016.016 casas, siendo la cifra para el año 2015 de 326.323 viviendas, como podemos observar en el gráfico. La mayor cantidad construida por esta política pública en el transcurso de un año. No obstante, existen serias discrepancias y contradicciones en la cifra de viviendas construidas, según las propias informaciones oficiales, que a juicio de provea forman parte de la situación general de opacidad y falta de acceso a la información sobre su ejecución. Una información que beneficiaría a las familias de escasos recursos que hoy esperan disfrutar de su derecho a la vivienda digna. Un ejemplo de esta situación es que el sitio web del Ministerio encargado de coordinar esta política pública no posee en este momento ninguno de sus informes de gestión anual publicados en línea. Según declaraciones realizadas el 27 de octubre del año 2015 por el Ministro de Vivienda, Manuel Quevedo, como podrán ver en la pantalla, desde su comienzo y hasta esa fecha, el 27 de octubre del 2015, la misión había construido 753.163 viviendas. Hay que recordar que esta política pública comenzó fue en el año 2011. Si a esta cifra total le restamos lo construido durante los años 2011, en su inicio, el 2014, tendríamos que hasta ese 27 de octubre, durante el año 2015, se habían construido solo 79.470 casas de las 326.000 que finalmente afirmaron haber realizado ese año. El Ministro anunció en esa oportunidad que se realizaría una operación remate para alcanzar la meta del millón. Esto supone que en dos meses se construyeron en Venezuela 246.853 viviendas. Un ritmo intenso de construcción de 4.114 casas por día, lo cual hubiera impactado favorablemente en la economía del país. No obstante, las propias cifras del Banco Central de Venezuela no reflejan el aumento del sector construcción para esos meses. El Banco Central de Venezuela es el principal banco en nuestro país. En su informe, resultados del índice nacional de precios al consumidor, producto interno bruto y balanza de pagos correspondiente al cuarto trimestre del año 2014, como podrá verse en la pantalla. El principal banco del país registró que la construcción había sido el sector de la economía que más había disminuido durante los últimos tres meses del año, con un decrecimiento de menos 23,8%. Al revisar el mismo informe del Banco Central, pero para el tercer trimestre del año 2015, los resultados son similares. La construcción volvió a ser el sector de la economía con mayor crisis en el país, con un retroceso de menos 20,2%. Otras instituciones gubernamentales confirman la situación de crisis en el sector. La propia Memoria y Cuenta 2015, el Ministerio del Trabajo expresó, y cito, durante el año 2015, el sector de la construcción del país, así como toda la economía, sufrió los embates de una política adelantada por poderosos grupos económicos nacionales e internacionales. Situación que afectó sensiblemente el desarrollo de la vida nacional e impactó negativamente la eficiente ejecución de los proyectos. Por otra parte, la propia Memoria y Cuenta 2015, el Ministerio de Vivienda no registra dónde se encontrarían las viviendas construidas durante ese año. Al revisar el documento, sólo se encuentran desagregadas la cantidad de 16.164 viviendas, desagregadas, es decir, los sitios en los que habían sido levantadas esas viviendas. Al revisar otros informes de gestión, como el del Ministerio de Comunas y Movimientos Sociales, para constatar si el llamado Poder Popular había construido casas, tampoco se encuentran datos adicionales. Un tercer elemento contradictorio es la disponibilidad de materiales de construcción. En el informe de gestión 2015 de ConstruPatria, Sociedad Anónima, un ente descentralizado, pero dependiente del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda se informó, como se podrá ver en la pantalla, citamos, durante el año 2015 se vio afectada la adquisición, procura, logística, fabricación, almacenamiento y distribución del material de construcción, motivado a la guerra económica dirigida contra el gobierno revolucionario, lo que ocasionó que el mercado nacional no contara con los materiales de construcción en las cantidades suficientes requeridos por los entes ejecutores de proyectos de vivienda. Asimismo, las empresas fabricantes a nivel nacional manifestaron no contar con la materia prima necesaria, lo que dificultaba e impedía la producción de los materiales terminados, al igual que alegaron no tener acceso a las divisas para importar estos insumos. Fin de la cita. Por su parte, otro ente adscrito al Ministerio de Vivienda, el Centro Rafael Urdaneta, Sociedad Noima, expresó que dentro de los obstáculos encontrados en la gestión de ese año se encontraba, y citamos, la escasez en algunos rubros de materiales como cemento, cabillas, cerámicas, piezas sanitarias, techo, tubos estructurales, entre otros, lo que ocasionaron considerables demoras en el desarrollo de viviendas en plena ejecución. Sobre estos niveles de escasez, sin embargo, no se cuenta con información oficial vigente. El Banco Central dejó de informar sobre los índices de escasez de insumos de la construcción desde el año 2003. Al revisar las declaraciones de otros voceros, tanto del sector privado como de los gremios de construcción, estos coinciden en señalar la poca disponibilidad de la materia prima necesaria. Por ejemplo, Jaime Gómez, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, advirtió que la producción de los principales insumos reportó en el año 2015 una contracción importante. La cabilla cayó 35% y el cemento 8%. Por su parte, Octavio Campos, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción, estimó para el año 2015 la tasa de desempleo en el sector construcción en 70%. No podemos ofrecer en esta audiencia información contrastada sobre los niveles de construcción del año 2006, de este año en curso, pues no se dispone de información pública disponible que permita la Contraloría Social de la Misión Vivienda en este periodo. Por ejemplo, los informes del Banco Central que pudimos citar para el año 2015 han dejado de ser publicados en su sitio web. Segundo punto, violaciones al componente de seguridad jurídica de la tenencia inherente al derecho a la vivienda adecuada. Una vivienda adecuada es definida según la interpretación realizada por el Redator del Derecho a la Vivienda de Naciones Unidas del párrafo 1, artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por el cumplimiento de una serie de componentes. Uno de ellos es la seguridad jurídica de la tenencia. Al respecto, el relator expresa y cito, sea cual fuera el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desalojo. Según las visitas realizadas a comunidades favorecidas por la misión vivienda, así como por diferentes denuncias recibidas por nuestra organización, las personas que han recibido casas por parte de esta política pública no cuentan con un título de propiedad que les garantice la protección contra desalojos arbitrarios. Según la ley del régimen de propiedad de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, estos inmuebles cuentan con dos tipos de propiedad, una de tipo familiar sobre la vivienda en sí y otra multifamiliar sobre los inmuebles y terrenos comunes donde se asientan. El artículo 20 de dicha ley establece que para el documento de propiedad familiar sea válido, este debe ser protocolizado ante la oficina de registro inmobiliario correspondiente. Estos títulos de propiedad no se han distribuido ni validados en la cantidad suficiente para la totalidad de las familias que supuestamente han recibido estas viviendas. En su informe de gestión 2015 del Ministerio de Vivienda se establece que, y cito, en el marco de regularización de la propiedad de las viviendas entregadas a través de la Gran Misión Vivienda, se protocolizaron 14.280 viviendas mediante la elaboración de documentos de propiedad unifamiliar y venta plazos, beneficiando a igual número de familias ubicadas a nivel nacional. Es decir, que si la cifra de 326.323 viviendas construidas fuera cierta, solo se hubiera formalizado la propiedad de 4,3% de casas que el Estado venezolano afirma haber edificado en el año 2015. Recuerdo que estoy citando datos oficiales. Al no contar con un tipo de tenencia que le garantice protección legal contra un desalojo arbitrario, cientos de familias han sido desalojadas por el propio Estado de las casas que habían recibido a través de la Misión Vivienda. Un ejemplo de ello son las familias afectadas por desahucios como consecuencia del operativo de liberación del pueblo. Una política de seguridad ciudadana implementada por el Estado venezolano a partir del mes de julio del año 2015. El presidente Nicolás Maduro anunció el 27 de julio del 2015 a través de los medios de comunicación lo siguiente y pasamos a citar. Aquel que utilice su casa de la Misión Vivienda para atracar, para bachaquear o para narcotráfico ya se las voy a quitar. Esta orden del Poder Ejecutivo vulnera el principio constitucional de individualización en la responsabilidad de la realización de delitos afectando como ustedes se imaginarán a todo un núcleo familiar. Esta modalidad de desahucio de inmuebles por parte del operativo de liberación del pueblo ha sido denominada por el gobierno entre comillas recuperación de vivienda y según el propio balance realizado por el Ministerio de Interior y Justicia sobre los resultados de dicho operativo en el año 2015 entre los meses de julio y diciembre de ese año 1.490 viviendas habrían sido recuperadas según el gobierno o desahuciadas según provea entre ese periodo. Cifras oficiales. Otras violaciones al derecho a la vivienda como resultado del operativo de liberación del pueblo. De acuerdo a lo reseñado por el propio Ministerio de Interior más de 18.000 viviendas más de 18.000 viviendas han sido allanadas durante la ejecución de la OLP entre los meses de julio a diciembre del 2015 en los operativos como el realizado el 13 de julio del año 2015 en la cota 905 y el 2 de agosto de ese año en el complejo urbanístico de la misión vivienda en el sector Bidoño ubicado en el estado Anzuategui se realizaron allanamientos sin orden judicial en todas las viviendas de dichas comunidades allanamientos sin orden judicial en las OLP realizados en los urbanismos Alí Primera y La Sábila en el estado Lara fueron allanadas 4.032 y 4.000 viviendas respectivamente sin orden judicial mientras que en el operativo OLP ejecutado en el sector La Invasión en el estado Tatsira 1.500 viviendas fueron allanadas también sin orden judicial en ninguno de los casos de estos allanamientos denominados auditorías de viviendas por las autoridades contaron con una orden judicial igualmente en muchas de las situaciones de allanamientos masivos los habitantes de las comunidades dijeron a provea que no hubo presencia de fiscales del Ministerio Público se han reportado numerosas denuncias de hurtos y destrozos ocasionados a viviendas que han sido objeto de estos allanamientos ilegales un ejemplo lo constituye el testimonio a provea de un habitante de la Cota 905 en Caracas que pidió por miedo a las represalias reguardar su identidad ante esta comisión el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalistas ingresó en mi casa sin orden de allanamiento tumbaron la puerta robaron pañales alimentos y otras cosas el día 18 de julio regresaron a mi casa y hurtaron otras cosas que habían quedado por otra parte provea ha registrado que 976 viviendas han sido demolidas y otras 10 han sido incendiadas por agentes de la fuerza pública en 5 estados de Venezuela durante la ejecución del operativo de liberación del pueblo en el año 2015 queremos mostrar esa fotografía de las visitas que ha realizado provea a las propias comunidades la primera es esta fotografía sombrisa del hipódromo al sur de Valencia en el estado Carabobo 436 viviendas demolidas y algunos de estos testimonios fueron también presentados en una audiencia sobre derecho a la vida que se realizó en esta en esta comisión brisa del hipódromo agosto 2015 436 viviendas demolidas las personas estaban a la intemperie en ese momento en que provea estuvo con ellos agosto 2015 brisa del hipódromo la cota 905 también un operativo similar julio 2015 la carretera Panamericana 300 eso es en la ciudad de Caracas 350 familias habitantes de los sectores del Bolivariano el Cujivo que Verde y la Esmeralda fueron desalojadas y sus viviendas demolidas de esa comunidad de la comunidad de la Ensenada se ha creado un comité de víctimas de la OLP que han estado muy activos de manera organizada denunciando estas situaciones y en este momento ellos están realizando esta campaña se llama Navidad Sin Casa para no aburrirlos con muchas fotografías solamente seleccionamos tres de la campaña que ellos mismos están realizando en este momento Navidad Sin Casa es la etiqueta de este grupo de 350 familias finalmente queremos mostrarles esta fotografía tomada en el año 1998 en el barrio La Ensenada ubicado en la carretera Panamericana de Caracas en ese momento el militante del movimiento Quinta República Nicolás Maduro sostiene en sus brazos a la hija de Carlos González la bebé que está allí en la fotografía Carlos González aparece en su lado izquierdo la señora que hace el símbolo de la victoria es Irene esposa de Carlos González ambos forman parte del grupo del partido que en ese momento promovía la candidatura de Hugo Chávez a la presidencia de la República 18 años después un 24 de julio en el mismo sitio donde se tomó esta fotografía se realizó un operativo de liberación del pueblo justificada por los funcionarios policiales y militares según el testimonio que nos dieron las víctimas con el argumento que se realizaba por órdenes presidenciales reitero que este es el testimonio que nos dieron las víctimas la hija de Carlos González Irene González la bebé que aparece allí y que en ese momento tenía dos años hoy se encuentra damnificada y sin vivienda como consecuencia del operativo de liberación del pueblo y ella y su padre Carlos González son miembros del comité de víctimas de la Ensenada en el momento de la campaña Navidad sin Casa finalmente queremos aprovechar estos minutos que nos quedan para hacer algunas recomendaciones a la comisión en primer lugar exigir al Estado garantizar la transparencia en la ejecución de la misión vivienda haciendo de acceso público toda la información sobre esta política pública incluyendo la desagregación de los datos sobre las viviendas construidas así como los contratistas del sector público los plazos en la ejecución de las obras y el avance de las mismas que permita a los beneficiarios realizar la contraloría social de las viviendas que les han sido asignadas y disminuir de esta manera las denuncias sobre doble adjudicación y corrupción alrededor de esta adjudicación segundo lugar solicitar al Estado la paralización inmediata de los operativos de liberación del pueblo debido a las violaciones sistemáticas de los derechos a la vida integridad personal libertad y el tema de esta audiencia derecho a la vivienda para que sea sustituida por una política pública de seguridad ciudadana de naturaleza democrática y respetuosa de los derechos humanos tercer lugar exigir al Estado la inmediata reubicación de las personas desalojadas por el operativo de liberación del pueblo o en otro caso en el plazo más corto posible alentar que el Estado investigue las denuncias sobre hurtos y robos por parte de funcionarios policiales y militares en casas allanadas durante el operativo de liberación del pueblo en último lugar deseamos comprometer a los representantes presentes del Estado venezolano que no se van a realizar represalias contra las víctimas de la OLP que han sido mostradas en la presente audiencia muchas gracias quisiera ofrecer la palabra primero al relator para Venezuela el vicepresidente Francisco de Guilherme comisionado gracias presidente sin duda es muy importante conocer esta información sobre el avance en el derecho a la vivienda en Venezuela yo haría tres preguntas puntuales fundamentalmente al Estado a ver sé que las cifras un poco aturden un poco pero a ver si me pudiera resumir y en función también de lo escuchado del lado de la sociedad civil el volumen global de viviendas construidas y cuál es el déficit de vivienda que aún resta por satisfacer en el país cómo puede afectar la actual crisis económica este programa la segunda pregunta tiene que ver mi curiosidad por conocer cómo es el régimen de asignación y el régimen llamémosle así de adjudicación y propiedad de estas viviendas es decir no sé cuál es el costo promedio de una de estas viviendas en qué calidad la recibe el beneficiario este es un monto que adquiere inmediatamente la propiedad o se adquiere condicionado a un pago periódico cómo es que se da este régimen cuál es la situación de titularidad o no y bajo qué régimen jurídico estas personas reciben la propiedad o la asignación de la vivienda si no fuera en propiedad y en tercer lugar alguna explicación sobre esta referencia en qué casos se dispone este tipo de desalojo de esta vivienda o estas demoliciones de viviendas bajo qué supuestos se organizan o se realizan gracias comisionado Gil Botero nuestro integrante del comité del protocolo de San Salvador gracias presidente un saludo a los peticionarios o al peticionario gracias Jesús igualmente un saludo a los representantes del estado aunque el nombre de esta audiencia es el derecho humano a la vivienda en Venezuela indiscutiblemente hay que tocar un punto que va íntimamente ligado porque esta comisión en muchas ocasiones anteriores ha manifestado la profunda preocupación por la vulneración de los derechos económicos sociales y culturales la garantía o la protección de esos derechos es un compromiso y precisamente vemos que están atados a una crisis económica que indiscutiblemente sabemos que vive el país de Venezuela dentro de ese campo básicamente mi pregunta es en el entendimiento de que acciones que planes que políticas públicas que políticas económicas viene viene realizando el estado de Venezuela para dar cumplimiento al principio de progresividad y no regresividad en el disfrute de los des esa es la pregunta básicamente gracias presidente bueno con esas preguntas quisiera ofrecer el uso de la palabra a ambas partes por rata seis minutos por favor bien lo primero que voy a voy a sintetizar muchas de las respuestas que algunas de ellas expuestas algunas de ellas muy evidentes en nuestro país lo primero que quiero comenzar con que todos los días jueves en nuestro país existe un programa televisado muchas veces en cadena nacional en la cual nuestro presidente de la república o el señor ministro del poder popular de hábitat y vivienda ofrece las cifras oficiales de la gran misión vivienda venezuela es totalmente transparente las cifras que ahí se ofrecen publicadas los días martes se lleva a cabo de manera religiosa la reunión ordinaria del órgano superior de vivienda en la cual participan todos los ministros y gobernadores en una videoconferencia nacional y luego se ofrece un balance de los avances físicos financieros problemas y soluciones que se le ha presentado a la gran misión vivienda venezuela la semana que viene vamos a realizar la número 38 de este año quiero aclararle al compañero de provea que si vio la exposición que nosotros presentamos la meta que estaba establecida para el año 2015 eran de 500 mil viviendas es decir nosotros aceptamos de que no logramos la meta de 500 mil logramos 323 mil 323 viviendas eso implica que si fuimos impactados por la situación económica también es importante que se diga en este escenario que el gobierno revolucionario hizo una gran adquisición de bienes de construcción en el año 2014 como parte del convenio China Venezuela Venezuela y eso permitió sobre todo en el rubro acero contar con las reservas de 280 mil toneladas de acero en Puerto Cabello de lo cual todavía permanece ahí una cantidad importante para acometer la satisfacción de ese rubro importante el cemento como es sabido no es deficitario en nuestro país para las obras públicas dado que se estableció la corporación socialista de cemento la cual está produciendo hoy 4 millones 700 mil toneladas de cemento eso indica que tenemos los rubros principales para la construcción de estas viviendas también quiero recordar que el sector vivienda aporta en un 8.19% al sector de la construcción en general el cual en efecto se vio deprimido pero gracias a la concentración de esfuerzo del gobierno y del compromiso de nuestro presidente Nicolás Maduro la vivienda no solamente logró esa cifra que es evidente en nuestro país cuya data es entregada al banco central con direcciones municipales y donde está cada una con qué cantidad y con qué ente ejecutor si no no sacaran las cifras del banco central de hecho las cifras a las que acceden son dadas por el banco central es importante señalar que esa esa participación del sector privado es importante porque permite aportar al número de viviendas yo quiero referirme también al caso de las OLP las OLP es una medida del estado venezolano para garantizar la seguridad ha recibido el respaldo de amplios sectores de la población que permiten de manera efectiva subsanar los problemas de seguridad que hemos reconocido y que constantemente estamos atacando y que actúan dentro de su metodología explicada públicamente de la mano con el ministerio público la defensoría del pueblo y la fiscalía y los casos que ahí se se obtienen son pasados a través de los órganos jurisdiccionales no voy a ahondar más en la materia de la OLP porque no es objeto de esta de esta comisión en cuanto a los títulos de propiedad los títulos de propiedad de vivienda son un producto de el reconocimiento de ley de la gran misión vivienda Venezuela el presidente también reconoció en una oportunidad que teníamos que acelerar el ritmo del otorgamiento de los títulos de propiedad los cuales paradójicamente no se han ejecutado con la velocidad que la revolución espera por respeto a la propiedad privada de los terrenos como ustedes ven cerca del 50% de los terrenos en los cuales se ha ejecutado la gran misión vivienda de Venezuela son terrenos privados eso implica que el proceso de negociación de justiprecio con la persona privada por lo general en promedio tarda entre un año y medio y dos años hasta que ese terreno no se legalice y no se llegue a un acuerdo con el propietario de la tierra no se pueden dar los títulos de propiedad entonces el Estado viene acelerando todo ese proceso y hoy nosotros en nuestras cifras estamos marcando un 41% de las viviendas protocolizadas además como demostración el gobierno revolucionario viene también dando los títulos de tierras urbanas una demostración de que el gobierno respeta esta seguridad jurídica de la vivienda por último quiero referirme a las preguntas de los compañeros hablando del déficit de vivienda hoy nosotros tenemos un déficit de vivienda de 1.700.000 viviendas aspiramos para el cumplimiento de la meta haber llegado a esa cifra y solamente manejar el déficit gestacional de la población el régimen de asignación se hace a través de asambleas de viviendo venezolanos la comunidad se organiza propone quienes deben ser los beneficiarios inclusive antes de que se inicie el proyecto ya hay asambleas de viviendo hoy hay 796 terrenos en nuestro país anunciados con asambleas de viviendo venezolanos y con adjudicatarios que van a ser los propietarios garantes y supervisores de esa política por último quiero referirme en el caso de la encenada tenemos algunas fotos de esa encenada ahí se realizó una operación de liberación del pueblo y hoy hay un comité que se ha reunido tenemos las minutas de esas reuniones con el ministerio público con el ministerio de vivienda y hábitat y que llevan adelante la recuperación de su estabilidad en la vivienda actualmente existen 5 familias de las cuales ustedes van a tener las minutas de reunión en pantalla que se han realizado con grupos como se hace en todos estos casos con grupos que le permiten subsanar cualquier situación que haya derivado de esta política de seguridad de Estado muchas gracias con la palabra por hasta 6 minutos bueno quiero en el marco de esta audiencia ratificar la recomendación acerca que la comisión debe priorizar acciones que indiquen claramente la situación de graves violaciones a los derechos humanos mediante el trámite urgente medidas cautelares y casos realizar la verdad posible un informe del país que por supuesto incluya las situaciones de afectación al derecho a la vivienda y que se incluya en el próximo periodo de sesiones audiencias con los temas urgentes sobre la situación venezolana quiero ratificar la recomendación o la exigencia que hice en mi intervención inicial acerca que los representantes del Estado venezolano se comprometan en esta audiencia a que ellos van a garantizar que no va a haber represalias contra las personas que han denunciado y que se mostraron en esta audiencia especialmente contra el señor Carlos González su esposa y su hija Irene González que fue la foto que vimos de último que son miembros del Comité de Víctimas de la Ensenada nosotros también hemos trabajado con ellos y una de las exigencias que le han hecho diversas autoridades para atender su caso es dejar de denunciar y dejar de relacionarse con las organizaciones de derechos humanos que si ellos continuaban denunciando porque así no los han informado su caso no se iba a tramitar entonces reiteramos la exigencia de que los comisionados le exijan el compromiso a los representantes presentes en esta sala del Estado venezolano que no va a haber ningún tipo de represalias contra ellos por haber mostrado esas imágenes y esa fotografía y que su caso va a continuar siendo tramitado por las instituciones bueno muchas gracias y quisiera reiterar lo que ha dicho me imagino en el espíritu de promoción de respeto de los derechos humanos que no habrá se puede contar con que no va a haber ninguna represalia entonces ahí pero quisiera destacar la importancia de ese principio aquí en la comisión que es un espacio que recibimos denuncias y contamos con que los estados después se te garantizarían la ausencia de represalias agradezco a ambas partes por las informaciones es un tema importante y seguiremos estudiándolo y se da con eso por concluir la sesión y y y y y